mi último vídeo creo bastante que hablar es uno de los vídeos que más comentarios ha creado pero lo que yo les quiero decir en esta ocasión o lo que les quiero traer en esta ocasión es un vídeo de dante gebel uno que mucha gente se ha burlado de él por su forma de ser por su forma de expresarse pero en este vídeo que es ya es antiguo alguien me dijo que tiene 20 años pero mucha gente ha dicho que lo que laje dice nadie lo ha dicho que nadie tiene las agregas de hacerlo y vamos a ver cómo dante gebel lo dijo décadas antes que surgiera laje quizás cuando laje aún estaba en la secundaria o en la primaria este hombre dante gebel él ya está hablando de esto llama la atención de que los cristianos entonces parece que prefieren oír uno que no profesa su fe a uno que profesa su fe piensa lo que piensa de dante gebel lo que él está diciendo en este vídeo es acertado veámoslo los medios de comunicación no están en manos del diablo porque es más poderoso que dios porque porque piensan ustedes que los cristianos tenemos que estar las tres de la madrugada o tenemos que tener nuestro propio canal cristiano porque no podemos estar en la cadena caracol porque el diablo no suelta eso entonces más poderoso que dios no será porque no tenemos creatividad para presentar una idea no será que no tenemos calce en la cadena caracol porque no tenemos la menor porque queremos ir para poder poner un programa para hablar con la biblia y a lo mismo que le poníamos aceite a don monje mi vecino hacer lo mismo en televisión y por eso que no tenemos calce por eso nos mandan a las dos tres de la madrugada no será que no tenemos capacidad y dios quiere levantar una generación capaz que no le tema al mundo y que se atreva a ganar pulitzer premios nobel oscar de la academia la mejor película extranjera por un buen guión que llega a la familia no será que no estamos preparados y no tenemos capacidad y por eso no tenemos lugar el diablo no tomó los medios porque los robó los tomó porque lo perdimos por abandono hace 300 años que nos vienen diciendo que la música que el mundo que lo secular que eso no es de dios y lo abdicamos abandonamos nuestra responsabilidad entonces el diablo tomó lo que dejamos por abandono muchachos quizás yo no lo logre pero lo logren ver mis hijos estudien sean porque los nos gobiernan los corruptos de veces porque de vez en cuando sube un corrupto y aparecen los los fujimores aparece gente como los chaves aparece gente como los menem porque aparece esa gente a gobernar nuestros países de américa latina porque el demonio está allí en el poder en la política que es sucia la biblia política todo el antiguo pacto eran reyes que ponía a dios y sacaba dios josé era político y y le dijo el faraón a quien otro voy a poner para ministrar los graneros que no sea este que tiene un dios al cual teme y al cual todo debemos de tener daniel la biblia política política es arte de gobernar no es politiquería y por qué perdimos la política porque la abandonamos porque también la política sucia del mundo ahí está el diablo entronizado y lo abandonamos a que los corruptos suben a robar por cuatro o cinco años y nos siguen robando y nos siguen robando y siguen maltratando a los pobres y matando a nuestros jubilados y robándose el tesoro nacional y va a seguir pasando porque eso no se arregla con cinco viejitas orando en la iglesia señor jesús toca al presidente padre eso regalándole biblias nosotros le regalamos 15 biblias en todo el mandato a carlos menem que tenía sus brujas para consultar pero le regalamos una biblia al presidente aleluya estamos tomando el gobierno tu abuela le regalamos una biblia el tipo la ponía al lado del corán entonces es más fácil dar siete vueltas imponer las manos que prepararse capacitarse para gobernar es más fácil imponer las manos y dar siete vueltas pero yo voy al mercado voy a carfour le doy siete vueltas al carrito con mercadería y hasta que no pago no lo saco entonces a veces confundimos lo espiritual el simbolismo que sirve y perdemos lo natural lo natural es preparemos no estudien capacítense pero que el estudio no tiene cosas de dios yo tengo un abogado que trabaja conmigo que me dice sabe lo que estudiar abogacía a mí me gustaría estar con las cosas de dios la cosa de la palabra digo no porque ya para cosas la palabra son un montón el día mañana un sinvergüenza me mete un juicio no tengo un abogado cristiano que me defienda tengo que estar pensando si el abogado no se me vendió con el enemigo con la contra no tenemos un juez que de vuelta una ley a cualquier sinvergüenza se le ocurre decir mañana los pastores tenemos que casar homosexuales como pasa en eeuu y los tenemos que casar y si no abandonar la iglesia es porque te llevan preso y es cuando esas leyes quieren surgir afortunadamente hay tres cuatro cinco senadores cristianos metidos ahí que dan vuelta a la ley pero si no es porque el diablo nos metió pero para eso hay que estar preparados como podemos ver gebel ofrece algo muy diferente a laje laje lo que quiere es que usted y yo como votantes votemos conforme a su política a su ideología para su batalla cultural mientras que gebel está diciendo la clásica posición política del cristianismo específicamente del protestantismo que es que nosotros como protestantes tenemos que ser ciudadanos activos en nuestras vocaciones a las cuales dios nos ha llamado él pone el ejemplo de su abogado por ejemplo de jueces podemos tener ejemplos de doctores de maestros si más y más evangélicos toman profesiones y toman profesiones que los involucran en la formación de mentes y los involucran en pasar leyes y si los involucran en mejorar la sociedad eso va a tener un mayor y de más largo plazo influencia de que un voto que viene cada tres cuatro o cinco años esa es la diferencia que dante gebel y laje están teniendo entre ellos dos laje quiere usarnos a nosotros como peones en su batalla cultural y lo único que quiere es que nosotros entendamos la política a su forma de ver las cosas para poder votar conforme él quiere ver el mundo gebel nos trae lo que lutero le llama la doctrina de vocación que cada uno de nosotros somos cristianos y tenemos una vocación poniendo un ladrillo limpiando baños o estando en un en un jurado ser un juez ser un político que nuestra vocación cristiana que vivamos siempre como cristianos aún haciendo nuestra vocación sea la que sea y la hagamos para el señor esa es la posición protestante con respecto de cómo el protestantismo y cómo el cristianismo va a impactar la cultura a largo plazo no solamente un cambio que es temporal sino un cambio que tiene un efecto por muchos años así que yo le invito a que me dé un like a que comparte este vídeo a que también comente abajo los comentarios vea las notas del vídeo para saber dónde encontrarme y si usted quiere puede aportar con un thanks hay thanks también y también están paypal y patreon para que usted pueda apoyar a lo que estamos haciendo acá que le bendiga y hasta la próxima